Y mira lo que hizo Dios, y mira lo que hizo Dios Todo mi mente me sacó, todo el tiempo me sacó Y no me atramaré, y pronto me amaré Ven a amarle, y mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios, y mi gente de Guatemala Todo mi mente me sacó, arriba, 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 arriba Ven a amarle, y pronto me amaré Ven a amarle, y mira lo que hizo Dios Ven a amarle, y mira lo que hizo Dios Ven a amarle, y mira lo que hizo Dios Ven a amarle, y mira lo que hizo Dios Ven a amarle, y mira lo que hizo Dios Ven a amarle, y mira lo que hizo Dios Gracias.